de nuestras raíces. J.J. Pita y compañía. Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? Autorizados. Muy bien, mucha suerte a todos los apostadores. Vamos a proceder a jugar las balotas. Mientras tanto, les contamos que previamente se realizaron 10 presorteos. Asimismo, las balotas fueron pesadas y verificadas. Recuerde hacer su apuesta en el punto más cercano a su sector. Vamos a conocer los números ganadores para esta tarde. Iniciamos con el 5. A continuación, 8. Seguidamente, 2. Y terminamos con el 1. Ganadores con el superpleno, 58-21. Ganadores con el pleno, 8-21. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Felicidades a todos los ganadores. Las citas a las 9 de la noche en un nuevo sorteo del motilón. La suerte de nuestras raíces. Recuerde seguir apostando al chance legal. Así generamos empleo y salud para la región. Feliz tarde.